Hola a todos, nosotros somos la familia Moreno Vargas, mi esposo Nicolay Moreno, Fernanda Vargas y Christopher Moreno. Conocimos a la fundación a través de otro papá que operó a su hijo y nos recomendó la Asociación Internacional de Tosis Palpebral. Conocimos al doctor Medell, quien es quien ha operado a Christopher. La verdad ha sido increíble los resultados, el trato desde el comienzo, desde que empezamos a investigar, a tener contacto con la fundación, con la asociación, con los otros papás, ha sido muy bueno y las expectativas de la cirugía han sido inmejorables. La clínica la operamos acá en el hospital CHIP de Málaga y también ha sido muy bueno el trato. El del doctor Medell, hemos visto las mejores referencias y las hemos confirmado. Realmente si tuviera que tomar la decisión nuevamente, dejaríamos nuevamente Colombia acá a España para la cirugía. Gracias.